Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. El América se mantiene como líder del torneo Guardianes 2020 a tres jornadas del arranque, compartiendo la cima con los otros dos equipos de la capital, el Cruz Azul y los Pumas, todos jugando actualmente en la cancha de Ciudad Universitaria. Las Águilas empataron con el Necaxa en Aguascalientes, al igual que Pumas ante los disminuidos Bravos de Juárez, mientras que la máquina cementera del Cruz Azul pitó fuerte y derrotó a la fiera dos goles por cero, alcanzando así a sus dos vecinos de Ciudad. Y hablando de los Esmeraldas de León, actualmente se encuentran en una racha inusual desde que llegó Nacho Ambriz a la dirección técnica, ya que suman solamente una anotación en 270 minutos. La ausencia de dos de sus delanteros podría ser una de las afectaciones que tiene este cuadro Esmeralda y la falta de puntería, que sin duda pueden ser un factor para este arranque de torneo, donde además han enfrentado a tres de los equipos que se reforzaron más la campaña pasada. Ángel Mena, quien ha sido goleador con los verdes, no pudo anotar en los primeros dos juegos y en el tercero no pudo estar. Sin embargo, lo más preocupante para el cuadro leonés podría ser el nivel que han mostrado en general. Al final del duelo ante la máquina, Nacho Ambriz habló sobre la falta de gol y si está preocupado. Estas fueron sus palabras. Sí, bueno, tampoco es para que me quede preocupado ni nada. Hoy generamos a lo mejor pocas ocasiones de gol contra Monterrey y bueno, también el equipo entiende cómo jugamos, nos cierran espacios, hacen su partido para contrarrestarnos y ellos se encuentran un gol muy tempranero que nos obliga a dejar espacios atrás e intentar menear la pelota, pero sí que da esa sensación de que necesitamos mejorar, necesitamos tener un mejor entendimiento dentro de lo que es la parte de nuestras acciones ofensivas, pero tengo que estar tranquilo. Este equipo me ha demostrado que puede, que hemos pasado por bachecitos y que hemos salido y hoy pareciera no que estemos en él, pero no estamos finos todavía para jugar bien al fútbol. Las chivas rayadas de Guadalajara despidieron al flaco Luis Fernando Tena este fin de semana después de que el equipo no pudo anotar un solo gol durante la campaña y además perdieron ante el Puebla en casa el sábado pasado. Tena llegó con un buen proyecto, pero siempre le costó trabajo plasmarlo en el terreno de juego, situación que le provocó no lograr buenos resultados y a la postre salir del banquillo del equipo más popular de México. Los campeones de España e Italia quedaron fuera en la ronda de octavos de final en la UEFA Champions League. El Real Madrid cayó ante el Manchester City con dos fallas tremendas de Varane, mientras que la Juve sucumbió en casa ante Lyon de Francia con un gol de penal. El Barcelona avanzó dejando en el camino al Napoli del Chucky Lozano, mientras que el Bayern de Múnich no tuvo piedad y eliminó al Chelsea con una gran actuación de su delantero Robert Lewandowski. Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.